Música 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 Niña, ¿de qué es esta vaina? No, justo, otra vaina va. ¿Quién me ha hecho ahí aunque es un bacán? ¿Quién me ha hecho vaina? ¿Quién me ha hecho ahí en el culón que no me quede esta manita? No me digas que no me cae, que eso me lo regaló ella. Oye, mi amor, ¿fue tú como mandaste ahí? ¿Quién fue que me mandaste eso? ¿Tú? ¿Qué? ¿Es un amable? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Oye, ey, mira como abajo el caje, niña, eh. Ey, déjalo así que mejor que yo toque un mundo sexo. Es un proceso, por ejemplo, abajo. Más fácil me quitan la cadena que eso. En la mano. Siete manos caben ahí. Escucha el flow, quedó ahí pegado, me voy a dejar así. En los flow, en la huisa, ya lo sé mismo.